El amor, el amor, el amor, el amor mueve el mundo, entonces todo el mundo quiere saber cómo es el amor aquí en Alemania, cómo son los alemanes en el amor. Bueno, yo solamente conozco uno, así que no te puedo hablar de muchos, cómo son los hombres en general, pero te digo más o menos de lo que he visto y también de las personas que me han contado cómo son. A mí un amigo italiano me dijo, si tú quieres conocer un hombre fiel, un hombre para toda la vida, consiguete un danés. Y yo, mmm, un danés, pero está muy lejos. Entonces Dinamarca de Perú está muy lejos. Entonces se me quedó eso. Entonces, ¿por qué? Porque son los hombres más fieles del mundo. ¿Quién no quisiera un hombre fiel? Y bueno, entonces se dio en que yo lo he conocido este italiano, muy buen amigo mío, y en realidad él se casó con una amiga mía y hasta el día de hoy se divorciaron y está sola. O sea, son personas de pocas parejas. Yo he conocido gente de 40 años, hombres, que nunca han tenido una novia. O sea, han tenido muchas mujeres, pero nada serio. Como que no se amarran, como que no le tienen un poco de temor al matrimonio. Ahora, hay muchas razones. Yo hablé con esta amiga italiana y ella me dice, ¿por qué? Porque lamentablemente, en el caso de las parejas, normalmente el que mantiene es el hombre, ¿no? Y la mujer normalmente no. Y la ley prácticamente está hecha para proteger a la mujer. Entonces, casarse significa que al momento del divorcio, la mujer se va a llevar la mitad o más del hombre. Entonces, ese creo que es uno de los motivos por los cuales no se casan. Tienen que estar muy seguros para, porque después tú sabes, al principio todo es lindo, todo es bonito, todo es besos, todo es abrazos. Pero ya empieza la convivencia y como decía mi madre, con la convivencia muere el amor. Entonces, ahí se dan cuenta de todos los defectos. Se quieren divorciar, llegan los odios, los rencores y lo dejo sin plata. Ahí que se quede, me llevo su mitad. Entonces, ese es prácticamente el temor. Yo te digo, por lo que yo vivo, son personas que no miran a nadie. Entonces, para conquistarlo es un poco difícil. Tú lo tienes que conquistar, como dicen, como la mosca, con miel. Tienes que conquistarlo para atraerlo, ¿no? Entonces, a veces dura. En mi caso duró mucho tiempo. Porque conocerse no es fácil. Es como una cebolla. Tú tienes que irle sacando todas las capas hasta llegar al centro, ¿no? O también dice que un hombre o una persona, hombre o mujer, es como un iceberg. Solamente vemos la puntita, ¿no? Y abajo hay tremenda rocaza debajo del agua. No sabemos lo que son. Entonces, ellos no se abren tan rápido. Su corazón no lo abren tan rápido. En Latinoamérica, yo ya he hecho un video que al minuto, o a veces sin conocerte por internet, te conocen, te aman, te adoran, se quieren casar contigo, quieren tener 50 hijos contigo. Pero al momento de la verdad, todos fueron promesas. Acá no te prometen nada. Porque ellos saben que su palabra vale mucho. La palabra de un alemán, por lo menos, vale muchísimo. Acá yo he visto gente que hace tratos sin documentos, sin facturas, sin papeles. Simplemente su trato es de palabra. Ahora, entonces, es un poco difícil, hay que tener paciencia y también hay que ser claros. Tampoco puedes exigir. Simplemente aclarar. Ahora, normalmente, ¿por qué no son mujeriegos? ¿Por qué no están con otra persona? Porque si están contigo, están contigo. Y si no quieren estar contigo, simplemente, adiós. Y hay varias formas de pelear. Jamás van a pelear rompiendo cosas, tirando cosas, pegándose, jalándose los pelos. Hay dos formas de pelear o de separarse. Una es que se alejan, no te dicen ni chao. Y la otra, simplemente, se corta la relación, pueden quedar incluso como amigos. Yo he visto muchas parejas que se han casado con otras parejas y siguen siendo amigos. Algo que yo, sinceramente, no lo acepto. Yo no podría ser amiga de un ex. Pero acá yo he visto. Se ven, se visitan, salen, siguen siendo amigos. Entonces, tienen una forma de pensar muy diferente. Entonces, lo principal de todo es que son personas muy leales, que no abren su corazón tan fácil y que le tienes que tener paciencia. Pero siempre aclarando. No pretendas que un alemán sea igual a un sudamericano. No pretendas que te pida matrimonio al día siguiente que te conoce. No pretendas que te presente a la mamá y al papá. Tampoco te vas a quedar 15 años de novios. Pero las cosas tienen que ir de a pocos, con paciencia, que te conozca. Demuéstrale cómo eres, como persona, con actitudes, no con palabras. Las palabras te puedes prometer el cielo y la tierra, pero con acciones. Entonces, ese es el consejo de una mujer que recibe muchas experiencias de amigas. Y eso es lo que yo te puedo decir. Si tienes alguna otra duda, si quieres saber algo más, si está dentro de mis posibilidades, yo te puedo aconsejar. Y, bueno, más adelante hablaré de otras experiencias del amor, que es algo que mueve al mundo. Bueno, espero que lo compartas. Debes de tener muchas amigas, amigos, que quieren conocer gente extranjera. Y te suscribas si no estás suscrito. Ya faltan poquitos suscriptores para llegar a una meta que yo quiero. Y, como siempre, me despido de ti con un... ¡Au, fíjense! ¡Chis!